Gracias. 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 nos torturan y nos desaparecen, pero se les olvida que no somos uno, que no estamos solos y que como hijos de la tierra, nuestros raíces siguen vivas a pesar de toda la muerte que ellos nos ofrecen. La lucha de nuestro pueblo San Sebastián Bachajón es por conservar nuestro territorio indígena, que es herencia de nuestros antepasados, es donde vivimos, lo que nos da vida e identidad. Nuestro territorio lo estamos defendiendo hasta con nuestra vida, de la ambición del gobierno y de los dueños del dinero que quieren construir hoteles de lujo, campos de golf, pistas de aterrizaje para los turistas ricos, a costa de la explotación, marginación, discriminación de nuestros pueblos. Ante la defensa que hemos hecho contra estos proyectos, el gobierno solo hace teniendo una respuesta, represión, cárcel y muerte. Bueno, compañeros y compañeras, me continúo también para hacer esta lectura, que es lo que estamos pasando del San Sebastián Bachajón para compartirnos lo que estamos aquí en Congreso Indígena. Nuestro hermano de San Sebastián Bachajón ha sido carcelado el 3 de febrero del 2011 encarcelaron a 117 de nuestro compañero y fueron liberados gracias a la solidaridad de todos ustedes en ese mismo año. Todavía siguen presos injustamente nuestro compañero Antonio Estrada Estrada en Playa de Catasaja y Miguel de Mesa Jiménez en el Lamate, torturado y acusado con pruebas fabricadas, violados sus derechos humanos por la justicia del mal gobierno. No es para los pobres y los indígenas. Otra respuesta del mal gobierno y de los dueños del dinero y el poder ha sido la muerte. Ellos mandaron a matar a nuestro hermano Juan Vázquez Guzmán el 24 de abril de este año. Hasta la fecha este crimen del mal gobierno sigue impune y nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán es un ejemplo de lucha y amor por su pueblo. Dio la vida por su pueblo, luchó para que su pueblo fuera libre de la opresión y el abuso del poder del mal gobierno. Luchó por recuperar el territorio despojado, siempre ánimo a los compañeros y compañeras para seguir luchando y defendiendo su tierra. También siempre estaba pendiente de los trabajos jurídicos como en el amparo diagonal 274-2011. del juzgado séptimo de distrito, denunció constantemente a los políticos y juez corruptos que han favorecido el despojo hasta la fecha. A pesar de tanta presión en nuestro pueblo, seguimos resistiendo y con ánimo de conseguir la victoria. Así nos enseñó nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán, asesinado cobardemente por el mal gobierno. Aunque no le guste a los mandones, vamos a seguir defendiendo nuestro territorio, porque de aquí somos y no nos vamos a pesar de su represión y corrupción. Lo defenderemos como lo hicieron nuestros abuelos y abuelas. Hasta la victoria, libertad y justicia para Antonio Estrada Estrada y Miguel de Mesa Jiménez y Alberto Patistán Gómez. Desde la zona norte de Chiapas, reciban un abrazo de las mujeres y hombres de San Sebastián. Atentamente, tierra y libertad hasta la victoria siempre. Presos políticos, libertad. Juan Vázquez Guzmán, vive la lucha de Bachajón, sigue. Gracias compañero.